¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! Tienen que salir del camino. ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Rider! ¿Qué haremos con Lady Bird? ¡Skye! ¡Sigue a Lady Bird usando tu avión torbellino! ¡Este mighty cachorro va a dar vueltas! ¡Súper fuerza! ¿Qué sería de mí sin ti? ¡No tan rápido, Lady Bird! ¡En el día de la campana tocamos la campana! ¡No la robamos! ¡Sólo la estoy moviendo para ponerla en mi gran colección! ¿Con qué? ¿Así es como quieres jugar? ¡Oh, no! ¡Poder torbellino! ¡Rider! ¡Lady Bird se llevó la campana! ¡Iré tras ella! ¡Eso es! ¡Sólo basta un poco más y encontraremos maíz súper duper delicioso! ¡Yo me encargaré de esta gallina! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡Gallileta! ¡Ven conmigo! ¿Qué clase de gallina asistente eres? ¡Nadie le habla así a mi gallileta! ¡Aléjate! ¡Ella es mía! ¡Cuidado, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, mi linda gallinita de mi corazón! ¡Ay! ¡Desearía que esa malvada mujer pájaro nos dejara en paz! ¡Me llamo Lady Bird y aún tengo algunos trucos bajo la manga! ¡Oh, no! ¡Su nuevo truco! ¡No lo hagas, gallileta! ¡Aléjatea, gallinita! ¡Aléjatea! ¡Rete energía! ¡Tenemos que hacer que Lady Bird deje de hacer sonar la campana! ¡Pero no podemos acercarnos a ella con este viento! ¡Tengo un plan! Solo tenemos que buscar la forma de que Tuck llegue hasta allá. ¿Necesitan ayuda? ¡Sky! ¡Justo a tiempo! ¡Necesitamos que lleves a Zack hasta la campana! ¡Tuck, ¿crees que puedas entrar a la campana sin que te vean? ¡Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea! ¡Voy a sonar y sonar la campana! ¡Hasta hacer volar la ciudad! ¡Deprisa! ¡Hagamos una torre! ¡Al estilo Mary Pop! ¡Hora de hacer la ola! ¡Muchas gracias, Uma! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí, gallinita! ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Mis poderes! ¡Mi campana! ¡Ah! ¡Uh! ¡Brillante! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La campana! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Repararemos la campana en un santiamén! ¡Gracias, Mighty Pops, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, gallinita, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! Por nada, alcaldesa Goodway, cuando tenga un problema, solo aúlle por ayuda. ¿Lista, alcaldesa Goodway? ¡Lista, Rocky! ¿Por qué no tú haces los honores? ¡Todo se encogen! No, tú estás creciendo y ese es tu gran superpoder. ¡Súper! Pero, ¿a dónde se fue mi hermano? ¡Aquí abajo! ¿Pero cómo voy a ayudar si soy tan pequeño? Un cachorro gigante y uno pequeño. Créanme, sé cómo ayudarán en esta misión. Alcaldesa Goodway. ¿Gallinita? ¿Fuiste tú? ¡No! ¡Por aquí! Me llamo Taki, soy un Mighty Pup. Y vine a ayudarla. ¿Sabe cómo apagar el láser? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El panel! ¡Por allá! Pero debes saber el código. ¡No a este cachorro! ¿Qué? ¡Mi protección láser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rub lo hizo! ¡Aquí voy! ¡Ese fue un superrescate! ¡Gracias, Mighty Pup! ¡Ah! ¡Hay demasiadas cosas brillantes en el nito! ¡Se va a caer! ¡Lady Bird! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Pero! ¡Y mi colección privada! ¡Hora de abandonar el nido! ¡Wow! ¡Mighty Rubble a toda velocidad! ¡Ah! ¿Necesitas una pata? ¡Muchas gracias, Mighty Ella! ¡Será mejor llevar a este nido a un lugar seguro! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Gracias, Ryder! ¿Dónde está Tark? ¿Tark, me escuchas? ¿Dónde estás? No estoy muy seguro, Ryder. Estoy en el hombro de Lady Bird y ella está volando muy rápido. ¿Pero de dónde ella obtuvo sus superpoderes? Está usando un collar muy extraño con una roca brillante. ¿Roca brillante? Si ese es un pedazo del meteoro, entonces así es como obtuvo sus poderes. ¿Cómo los alcanzaremos? ¡Es hora de volar! ¡Listo! Solo tengo que quitárselo. ¡Dile adiós a tus superpoderes! ¿Qué? ¡Mi collar! ¡Mi roca brillante! ¡No! 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 ¡Están cayendo! ¡Perrobot, activa el rayo antigravedad! Pero, Ryder, solo tenemos un rayo antigravedad. ¿Cómo los atraparemos a los dos? ¡Yo iré por Tag! ¡Ustedes vayan por Lady Bird! ¡Te tengo, hermanito! ¡Gracias, Ela! Sabía que me ayudarías. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Nunca atraparán a Lady Bird! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Mi collar? Si es brillante, lo tomo al instante. ¡Gracias otra vez, Ryder y también a los Mighty Pops! ¡Me salvaron a mí, a Caquileta y a Vaya Aventura de esa loca mujer pájaro! ¡Por nada! Cuando se pierdan cosas brillantes, solo aúye por ayuda. Y no podríamos haberlo hecho sin ellos. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. ¡Sí, lo pasamos muy bien! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Nuestras placas! Estaban en el nido de Lady Bird, junto con todas las demás cosas brillantes. ¿Quieren quedarse con nosotros y con Ryder? ¡Nos encantaría, pero... ¡Tenemos una gran misión! ¡Detener a Lady Bird, antes que cause más problemas! ¿Construí algo para ustedes que creo que podría ayudar? ¡Wow! ¡Gracias, Ryder! ¿Quieres conducir primero? ¡Hazlo tú! De hecho, los dos pueden conducir. Solo toquen el volante. ¡Esto es súper cool! ¡No! 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 ¡Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo Diahuali! ¡Listos o no, aquí vengo yo! ¡Sky, ve tras Harold y su rayo de hielo! ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Ah! 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 ¡Anda en el concurso de quedarse quieto! ¡Ja, ja! ¡Pero qué vergüenza! Harold Handinger! ¡Congelar a las personas y a sus gallinas es de muy mala educación! ¡No es mal educado, es ingenioso! Mientras tenga ese rayo de hielo y la ciudad no se pueda mover, ¡nadie podrá decirme qué hacer! ¡Alto ahí, Harold! Dije que nadie puede decirme qué hacer. Debí haber congelado a esos molestos cachorros primero. ¡Oh, no! ¡Yo la salvaré, amiguita! ¡Oh! ¡Gracias, Mary Marshall! ¡Ese fue un rescate extremo! ¡Ese rayo de hielo me dio tanto frío que aún puedo ver mi aliento! ¿Aliento congelado? Eso me recuerdo a Mighty Pup, que tal vez nos pueda ayudar. ¡Rager! ¡Harold se dirige a la estación de trenes! ¡Gracias, Skye! ¡Everest, te necesito a ti y tu superpoder de hielo! ¡Vaya donde vaya, Everest no falla! ¡Marshall, ve a la estación de trenes apenas te descongeles a la alcaldesa! ¡Tu juego de congelar cosas se acabó, Harold! ¡No hasta que congele a todo el mundo! ¡Porque así yo gano! ¡Congeló al maquinista! ¡Ves! ¡Ya no vuelas! ¡Marshall, tenemos que ayudar a Skye! ¡Sube! ¡Buen trabajo con esas superpatas, Marshall! ¡Rager! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Harold! ¡Everest, es hora de combatir el hielo con hielo! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! ¡Rager! ¡El tren se salió de las tías! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Everest, necesitamos una rampa de hielo del tamaño de un tren ahora! ¡Esto va a ser difícil! ¡Ferrobot, necesito que uses el superjet! ¡Siguiente parada, Bahía Aventura! ¡Gracias, Mighty Pups! ¡Por cuidar la ciudad y nuestros corazones! ¡De nada! ¡Cuando sienta mucho frío, solo aúlle por ayuda! ¡Eso es, gatitos! ¡Ya casi me descongelan! ¿Dónde estará mi travieso sobrino? ¡Ni siquiera me gusta el frío! ¡Oigan, cachurros! ¡Miren esto! ¡Voy a romper mi récord! ¡Por la mayor cantidad de pasos usando mis patas delanteras! ¡Eso fue uno! ¡Así que empaté mi récord! ¡Hola, Capitán Turbot! ¿Todo bien? ¡Todo lo contrario, Ryder! ¡El flounder voló hasta la cima de un volcán! ¿Lo ves? ¡Ay, estoy a punto de caer a la lava! ¿Cómo llegó hasta ahí? ¡Copycat regresó y me trajo hasta aquí con su torbellino de poder! ¿Copycat? ¡Ese es un trabajo para el Smiley Puffs! ¡Vamos en camino! ¡Ay, dense prisa, por favor! ¡El barco no deja de tambalearse! ¡Descuide, Capitán Turbot! ¡No hay volcán demasiado alto para un Paw Patrol! ¡Funcionó! ¡Ya se fueron! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ajú! ¡Cipriya! ¡Es mío! ¡De acuerdo, Skye! ¡Levanta ese barco! ¡Entendido! ¡Mis superpoderes! ¿Qué pasó? ¡El barco! ¡Rabbo! ¡Cuidado! ¡No sé qué pasó, Ryder! ¡Mi torbellino de poder desapareció! ¡Y ya no me siento superfuerte! ¡Nuestra espasa se hallo fría! ¡Perdimos nuestros poderes y sin ellos no podemos usar nuestros Smiley vehículos! Si sus poderes vienen del meteorito, algo debe estar pasando. ¡Es hora de abandonar el barco! ¡Racista, Capitán Turbot! ¡Tengo otra idea! ¡Cachorros, todos suban al flounder! ¿Sí, nuestros superpoderes? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. El peso adicional hará que el barco se incline hacia el otro lado del cráter y nos deslicemos por el volcán. ¡Resistan, cachorros! ¡Prepárense para dar un paseo! ¡Prepárense para deslizarse y para navegar! ¡Gracias, Mighty Pops! ¡Ya no somos los Mighty Pops! Hay que volver al cuartel y descubrir qué sucedió con el meteorito. ¡No teman! ¡Supercapitán está aquí! ¡Los perdimos! Ahora, ¿pueden soltar mi meteorito? Tengo que convertirme en el superalcalde del universo. ¡Claro que no! Si brilla, es mío. No le pertenece a ninguno de los dos. A mí se me ocurrió este plan malvado de formar un equipo, así que obviamente me pertenece a mí. ¡Lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! Está por aquí, en alguna parte. ¡Algo está rotando por la montaña de Jane! ¡Una enorme bola de nieve! ¡Se dirige directo a la ciudad! ¡Lo encontré! ¡Un trozo del meteorito! ¡Otra vez! ¡Soy un baile! ¡Rápido! ¡Reúnase para que puedan recuperar sus poderes! ¡Riley Pubs! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Tenemos que detener una enorme bola de nieve. ¡Cañileta! ¡Esa es tu barriga! ¡Debes estar hambrienta! ¡Oh, no! ¡Es hora de un ladrido sónico recargado! Marshall, usa tus patas para derretir la bola de nieve. ¡No era una bola de nieve! ¡Era el meteorito! ¿Copycat regresó? ¡Despídanse de su meteorito de una vez por todas, Mighty Pubs! ¡Mientras me despido de ustedes, despidiéndose de mí! ¡Oh, no! ¡No escaparás! ¡Vamos, Cat! ¡Es hora de pensar en grande! ¡Éxito! ¡Nadie es más grande que el copia! ¡El meteorito! ¡Yo me encargo! ¡Buen trabajo, Mighty Pubs! ¡Esta no será la última vez que veo a Copica! ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Harold! ¡Si quieres limonada, tendrás que venir a mi ciudad! Harold Hamninger tiene superpoderes otra vez y ha reconstruido su robot grande y malo. ¡Eso es un gran problema! Y lo peor es que el robot tiene un rayo teletransportador que hace que los edificios de Valle Aventura desaparezcan y reaparezcan en otro lugar. ¿Dónde está haciendo que los edificios reaparezcan, Ryder? Es un lugar al que él llama Villa Harold. Para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Chase! ¡Usa tu supervelocidad para buscar a Harold y su superrobot gigante! ¡Estas Mighty Patas defienden la ley! ¡Y Mighty Sky! ¡Necesito que busques edificios perdidos desde el cielo! ¡Este Mighty Cachorro va a girar! ¡Muy bien! ¡Mighty Pubs entra en acción! ¡Nuestros edificios! Ryder, encontré Villa Harold. Está cerca de Fondo Nuboso, pero no hay señales de Harold o su robot. ¡Buen trabajo, Sky! ¡Sigue buscando a Harold! ¡Mighty Chase! ¡Usa tu supervelocidad para alcanzar a Harold y mantenerlo lejos de Valle Aventura! ¡Enseguida! ¡Justo lo que yo, el alcalde Harold, necesito para que mi ciudad sea superdivertida! ¡Pon ese patio de juegos donde pertenece, Harold! ¡Lo haré en Villa Harold! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y buena suerte atrapándome con mis nuevos y mejores propulsores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sé lo que sería muy divertido! ¡Tomar la torre de esos cachorros! ¡Eso haría de Villa Harold la ciudad más poderosa! Ryder, el robot de Harold vuela tan rápido que mi velocidad no puede seguirlo. ¡Y se está dirigiendo al cuartel! ¡Mighty Bobs, el robot de Harold vuela superrápido hacia el cuartel! ¡Cachorros, para derribarlo tendremos que recargar! ¡Listo! ¡Kai, intenta detenerlo con tus poderes de clima recargados! ¡No te acercarás más, Harold! ¡No puedes detenerme! ¡Buen trabajo, Skai! ¡Rocky, usa tu visión de rayos X para desactivar sus propulsores! ¡Entendido! ¡Alicates de energía! ¡Oye! ¡Desactivaste mis cohetes! ¡Sólo por esto, te voy a teletransportar! ¡Chase, recarga y usa tu ladrido sónico! ¿Cómo consiguieron esos increíbles superpoderes? Es decir, ¡sólo nuevos superpoderes! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Marshall, es hora de un supersalto recargado! ¡Oye, no puedo ver! ¿Dónde está el botón para los limpia parabrisas? ¡Marshall lo está frenando! ¡Excelente! El robot funciona con un trozo de meteorito en su mochila. Es nuestra oportunidad de sacarlo y apagarlo. ¡Vehículos en modo aerodeslizador! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tu viaje termina aquí, Mighty Puff! ¡Próxima parada, Villa Harold! ¡Te tengo! ¡Ahora a detener este robot! ¡Llegó el alcalde! ¡Y sin cachorros a la vista! ¿Qué? ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Waboo, es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡A derribar! ¡Lo tengo! ¡No es justo! ¡Villa Harold iba a ser la ciudad más poderosa! ¡Creo que esto es mío! ¡Sobrino que ya no es alcalde! ¡Vamos, gatitos! ¡Tenemos más sombreros que conseguir! ¡Un poderoso agradecimiento, Mighty Puffs! ¡Un placer, alcaldesa Goodway! ¡Cuando su ciudad desaparezca, solo aúye por ayuda! ¡Mega alcalde, querer gatitos! ¡Yo tener gatitos! ¡Yo tener gatitos! ¡Eso sí que es estar mal estacionado! ¡Rubble, tú eres lo suficientemente fuerte para dejar todo limpio! ¡Entendido! ¡Rider! ¡Hola, Katie! ¡El mega alcalde puso a Callie y a Precious en un remolgue y se fue de la ciudad en esa dirección! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos! ¡Gatitos! ¡Grandes gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupi! ¡Vaya! ¡El alcalde Handinger está enorme! ¡Guabu, ve por esos tigres! ¡A máxima velocidad! ¡Cachorro malo! ¡Chase, el remolque! ¡Rata de Día! ¡La puerta está aturada! ¡Por ahora estarán a salvo ahí adentro! ¡Yo querer abrir! ¡Lindos gatitos! ¡Se lleva a los tigres! ¡Tras él! ¡Gatitos! ¡Yo tener amigos para ustedes! ¡Mi gatito! ¡Regresa! ¡Puedo detenerlo con mi red de energía! ¡Gatitos! ¡Vaya! ¡Jace, ve tras él! ¡Un tigre anda suelto! ¡No! ¡Cuidado! ¡Rockey, te necesito donde el señor Porter! ¡Verdes mi color! ¡Puedo detenerlo con mi red de energía! ¡Verdad! 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 ¡Incluso los tigres necesitan una siesta! ¡Urgente, Ryder! ¡El mega alcalde se dirige a las montañas! ¡Voy en camino, Chase! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Alcalde Handinger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Yo atrapar gatito! ¡Yo atrapar gatito! ¡Alcalde Handinger! ¡No puedo ayudarlo si sigue saltando! ¿Qué pasó? ¡Un precipicio! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Puedo atrapar a uno solo con mi Red Rider! ¿Qué hago? Mientras pido refuerzos, pon tu red debajo del tronco como una red de seguridad. Así podrás atrapar a los dos por si se caen. ¡Buena idea, Ryder! ¡Red de energía! ¡Sky! ¡Necesitamos tu ayuda en la montaña! ¡Este Mairi Cachorro va a dar vueltas! ¡Mantenga la calma, alcalde Handinger! ¡La ayuda viene en camino! ¡Oh! ¡Al menos uno está calmado! ¡Oh! ¡Poder sorbellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Sky! ¡Tenemos que llevar al tigre de vuelta al tren antes de que se escape! ¡Encendido, Ryder! ¡Oh! ¡Ese es un tigre volador! ¡Todo en su lugar y listo para partir! ¿Yo levanté eso? ¡Mmm! Creo que fui un alcalde muy poderoso. ¡Kali! ¡Precious! ¡Gracias, Mighty Pups! ¡De nada! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Miau! ...por ayuda. ¡Es hora de llevar a los tigres de vuelta a casa! ¡Oh! ¡Lindos gatitos! ¡Oh! ¿Más tigres? ¡No! ¡Son solo sus gatitos, alcalde Handinger! ¡Miau! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡Imitador! ¡El meteorito que quieres poseer es tan grande que aplastará toda la ciudad! ¡Aplastará la ciudad! Cuando tenga ese enorme meteorito entre mis patas, tendré aún más poder que ustedes, molestos cachorros. ¡No, si te detenemos primero! ¡Miau! ¡Ya casi, cachorros! ¡Lo lograremos! ¡No son rival para el imitador! ¡Rápido! ¡Volvamos a los autos flotantes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ningún cachorro se interpone entre el imitador y su enorme meteorito! ¡Rider, ¿qué hacemos ahora? Mientras tenga los mismos poderes que tenemos nosotros, nunca podremos detenerlo. ¡Sí, lo haremos! ¡Porque trabajaremos todos juntos como equipo! ¡Sí! ¡Somos equipo! ¿Verdad, cachorro? ¡Cierto! ¡Recibí un estallido de energía! ¡Yo también! ¡Me siento... cargado! ¡Eso fue increíble, Chase! ¡Lo siento, Ryder! ¡No sé qué pasó! Cuando tú y Marshall chocaron las patas, debieron haberse cargado el uno al otro y eso les dio un nuevo superpoder. ¿En serio? ¡Déjame probar! ¡No necesitaré una escalera con este superpoder! Así podremos detener al meteorito y también al imitador. ¡Súper cachorros cargados en acción! ¡El meteorito es casi mío! ¿No querrás decir nuestro? Sí, si por nuestro te refieres a mío. ¡Estamos cargados! ¡No! ¡Ese meteorito es mío! ¿Quieres decir nuestro meteorito? ¡Quieres decir nuestro meteorito! Calma, compañero. Al menos aún tienes este cuartel supersólido. ¡Ups! ¡No sabía que tenía superfuerza! ¡Adiós, niño nuboso! ¡Espérame a mí! ¡Y a mis gatitos! ¡Oh, no! ¡El cuartel va a caer! ¡Mighty Pops, cárguense! ¡Guau! ¡Tengo visión de rayos X! ¡Puedo ver a través del cuartel! ¡Ryder, el alcalde y sus gatitos siguen arriba! ¡No! ¡Shh! ¡Ahora puedo controlar el clima! ¡Ah! ¡Sé cómo evitar que el cuartel se caiga! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Ay, no! No creo que el cuartel sea tan sólido como pensábamos, gatitos. ¡Burbuja poderosa! ¡Te tengo, amigo! ¡Amigo nuboso! ¡Me gusta cómo suena ese nombre! ¡Oh, no! ¡El cuartel caerá sobre el nuestro! ¡Rodando y demoliendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Mis bellos gatitos nos salvaron! ¡Nos alegre que esté bien, alcalde! Alcalde, ¿por qué era compañero del imitador? ¿Yo? No lo era. ¿Y por qué viste como su compañero? ¡Oh! Llevemos el telescopio al observatorio, cachorros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Sí, Hailey! Todos estamos muy felices con la lluvia de meteoritos. ¿Qué opina de que los cachorros impidieran que un cuartel gigante cayera sobre Bahía Aventura? ¿Cuartel gigante? Estoy feliz de que el telescopio haya sido devuelto a tiempo. Siempre que un villano se lleve un telescopio, solo aúlla por ayuda. ¿Quién era ese gato enmascarado? No lo sé, Chase, pero estoy seguro de que no será su última visita. Señor Nidus, te dormiste en la mejor historia de nuestra carrera, pero seguro era demasiado peligroso para un gatito. Aquí no hay señales de Lady Bird ni de las estatuas. Deben estar buscando más cosas brillantes. Zuma, llevemos el flounder a donde pertenece. Mi poderosa ola hará su obra. Muy bien, torre de agua. ¿Necesitas ayuda? Muchas gracias, Rob. Más cosas brillantes para mi colección. Oigan, ¿dónde está mi torre de agua? ¡Y mi bote brillante! Regresa la estatua dorada de Lupo, Lady Bird. Debía haber sabido que ustedes vendrían aquí. No quiero que los dejen entrar al museo. Podría usar mi excavadora. No queremos dañar nada del interior del museo. Tenemos que pensar en una forma de hacer que Lady Bird salga por su propia cuenta. A ella le encantan las estatuas brillantes. Si tuviéramos una muy grande, tal vez quiera ir por ella. Eso me da una idea. Mighty Bobs, vengan al museo. ¡Deprisa! Perro Bot, tráelos en el jet. Muy bien, Mighty Bobs. Sacaremos a Lady Bird del museo usando la estatua más grande y más brillante que haya visto. Y recuperaremos la estatua dorada de Lupo. Ese es un plan super duper increíble, Ryder. Pero no tenemos una estatua grande y brillante. La tendremos y la verán después de volar al desierto en el jet. De acuerdo, Ryder. Pero, ¿cómo haremos para que Lady Bird sepa lo de la estatua gigante? Ahí es donde entra Truck. ¿Crees que puedes pasar a los guardianes y entrar por la cerradura de la puerta? Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea. Genial. Ahora, este es el resto del plan. Eres brillante y no ladras nunca. ¿Cómo entraste aquí? Lady Bird, estoy aquí para recuperar la estatua dorada de Lupo. ¡Nunca! ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Estatuas, deténganlo! Vaya, ahora nunca, nunca te enterarás de la estatua dorada gigante que encontramos en el desierto. ¡Atrapen a ese cachorro! ¡Espera! ¿Qué? ¿Encontraron una estatua dorada gigante en el desierto? ¡Oh, no! Se supone que no debía decir nada sobre eso. ¡Pero lo hiciste! ¡Vigílenlo mientras yo voy a buscar esa estatua gigante! ¡Oh, no! Olviden a ese cachorro. ¡Despejen la puerta! Prepárate, Ryder. Nuestro plan está funcionando a la perfección. ¡Oh! ¿Qué tan difícil es encontrar una estatua dorada gigante en el desierto? ¡Es tan grande y tan brillante! ¡Y es todo mío! ¡Lleven la estatua de vuelta a mi guarida del museo! ¡Te tengo, Lady Bird! ¿Qué? ¡No eres una estatua! ¡No! ¡Soy un Lady Pop! Y la estatua dorada de Lupo no es tuya. ¡Nunca podrán atrapar a Lady Bird! ¡Ella, ¿estás lista? ¡Es hora de empezar el clave! ¿Qué? ¡Yo tomaré eso! ¡No! ¡Régrésame esa estatua dorada! ¡Me da mis superpoderes! ¡Chase! ¡Atrapa a Lady Bird y a Kuk! ¡Renta energía! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Yo diría que demasiado cerca! ¡Gracias! ¡Estatuas! ¡Protéjanme! ¡Tras ellos! ¡Estatuas! ¡Oh! ¡Estatuas! ¡Cierto! ¡Lady Bird! ¡Regresará! ¡Muchas gracias, patrón patrón! ¡Salvaron la valiosa exhibición del museo! Por nada. Cuando las estatuas cobren vida, solo aúyen por ayuda. ¿Y otra vez? ¿Qué opinan de mi supertraje? ¡Es una armadura! No se preocupe, alcaldesa. Los cachorros están aquí. ¡Adelante, escuadrón gatuno! ¡No tan cerca, gatitos! ¡Soy súper alérgico! ¡Achú! ¡Oh! ¡Qué gatitos más lindos, peludos, dulces y adorables! ¡Oye! ¡Aleja tus patas! ¡Basta! ¡Se acabó el buen cachorro! ¡Ese láser va a caer! ¡Para los que llevan la cuenta! ¡Escuadrón gatuno de Harold 2! ¡Cachorritos de Raider 0! ¡Debemos de tener a Harold, cachorros! ¡Pero esos supergatitos son una roca en nuestras patas! ¡Eso es! ¡Rocky, te necesitamos a ti y a tus herramientas ahora! ¡Verde es mi color! ¿Qué necesitas, Raider? El más grande y mejor juguete de gatitos del mundo. Mientras jueguen con él, apagaremos el láser de Harold. ¡Va a un super juguete de gatito en camino! ¡Y listo! ¡Súper! ¡A los gatitos les encantará! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Lo logramos! ¡Chase! ¡Llévalo al borde del precipicio! ¡Mírame! ¡Si es que puedes! ¡Gatitos! ¡Olviden ese tonto ratón de juguete! ¡Deténgan a ese cachorro! ¡Esta ciudad está a punto de mojarse mucho! ¡Tengo una idea! Si usamos la antena parabólica del cuartel y la ponemos frente al rayo, la desviará hacia el láser y la destruirá. ¡Atrápala! ¡Hora de hacer rebotar este rayo láser! ¡Un último corte y mi isla estará! ¡Tú láseréaste mi láser! ¿Cómo te atreves a arruinar mi segundo plan infalible? No hay problema. Con mis poderes lo reconstruiré. ¿Y mis poderes dónde están? Escuadrón Gatuno, reparen el puntero láser. ¿Tampoco tienen poderes? ¡No lo entiendo! Tengo la pieza de meteorito aquí en mí. ¡Oigan! ¿Dónde está? ¡Rider! ¡Harold y los gatitos perdieron sus poderes! ¡La tierra está cediendo! ¡No debemos unirla o la ciudad se irá al mar! ¡Es muy, muy grande! ¡Lo siento, Raider! ¡Escuché que a la ciudad le vendría bien un gusto! ¡Réscate! ¡Es Masha! Traigo el calor. ¡Funciona! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Sobrino! ¡Usa tus manos mágicas para arreglar mi portagatitos! ¡No puedo! ¡Ya no tengo superpoderes! ¡Mi meteorito! ¡No, gatita! Al menos aún tengo a mi sobrino del alcalde móvil. ¡Mi alcalde móvil, no! ¡Mi sobrino del alcalde móvil, no! Bueno, al menos aún tengo mi sombrero. ¡Ayuda! ¡Gracias, cachorros! ¡Por fin nuestra Bahía Aventura ha vuelto a la calma! De nada. Siempre que los supergatitos controlan un láser gigante, solo aúye por ayuda. ¡Somos muy apuestos! ¡Oigan! El alcalde dijo que construyamos un salón para gatitos. ¿Por qué no tomamos este? ¡Sí! ¡Esa es una idea mucho mejor y más malvada! ¡Alto! ¡Baje mi salón para mascotas, alcalde Hamdinger! ¿Ah, clones? Llamaré a los Paw Patrol. ¡Mighty Pups! ¡Listos para la superacción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Parece que de alguna manera el alcalde Hamdinger creó superclones de sí mismo. ¡Wow! ¡Esos son muchos alcaldes! Los clones se llevaron el salón para mascotas de Katie con ella y Callie todavía adentro. ¡Oh, no! Tenemos que detenerlos. Para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Chase! Necesito que uses tu supervelocidad para alcanzar la horda de Hamdinger y detenerlos. Estas patas poderosas defienden la ley. Y... ¡Mighty Rubble! Usa tu superfuerza para traer de vuelta el salón de Katie. ¡Mighty Rubble! ¡Listo para trabajar! ¡Muy bien! ¡Mighty Pups, entra en acción! Hay un rastro de trozos del edificio perdido. Chase, sigue ese rastro y alcánzalos. Solo mírame. Si puedes. ¡Oh, oh! Tenemos compañía. ¡Los Mighty Pups! Sí, deberían rendirse ahora. ¡Imposible! Correremos más rápido. Raider, los encontré. En el bosque, cerca del desfiladero. ¡Allá vamos! ¡Ciap, kiap, 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 kiap! ¡Deténganse ahí, alcaldes! Y bajen ese salón para mascotas. No tenemos que escucharlo. Somos superclones. ¡Corran, corran, corran! ¡Ay! ¡Es profundo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Upsi! ¡Vámonos de aquí! Katie, ¿estás bien? ¡Estamos bien! ¡Oh! ¡Casi! ¿Cómo vamos a sacarlos? Necesitaremos más poder Mighty Pups. Marshall, ven al desfiladero. ¡Listo para un rescate al rojo vivo! Ahí están clones de mi tío alcalde. Ahora, vengan conmigo a la ciudad y hagan lo que yo diga. Así me convertiré en un superalcalde. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es una idea ridícula! Sí, tenemos que regresar por ese salón para mascotas antes que esos cachorros. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Andando! ¡Esperen! ¡No! ¡Alto! Este plan de clonación sonaba como una idea genial. ¡Vamos! ¡Estoy aquí, Raider! ¡Excelente! ¡Mighty Pups es hora de recargarse! ¡Seguro! ¡Poder de cachorros! ¡Marshall! ¡Necesitamos un super salto recargado para sacar a Katie y a Kali de ahí! ¡Rápido! ¡Pon tu vehículo, Mighty, en modo flotante y desciende! ¡Enseguida! ¡Marshall! ¡La sacaré de aquí! ¡Sujétense fuerte! ¡Gracias! ¡Otro Mighty día de trabajo! ¡Oh, oh! Si ustedes no vienen conmigo, mi jaula de clones ayudará con eso. Raider, los clones regresan. Robu, necesitamos un golpe recargado. ¡Hora de rodar y derribar! ¡Mi trozo de meteorito no! ¡El peor día de superpoderes de todos! Chase, usa tu ladrido sónico para subir el salón para mascotas. ¡Atrápalo, Robu! ¡Salvaste mi salón! Todos recibirán baños de burbujas cuando lleguemos a casa. ¡Ese sí es un muy buen trato! ¡Gracias por todo, Raider! De nada. Siempre que tengas demasiados alcaldes, solo aúlla por ayuda. ¡Oh! ¡Listo! ¡Ese es el último! ¡Oh! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Eran tan hermosos! ¡Tan geniales! ¡Tan yo! Lo siento, alcalde, pero esos clones causaron muchos problemas. Parece que sus gatitos tampoco quieren recuperar a sus clones. Un tío alcalde es más que suficiente. ¡Listo, Raider! ¡Martillo de energía! ¡Wow! ¡El domo es tan fuerte como mis herramientas de energía! ¡Robu! ¡Vamos! ¡Prueba tu ariete! ¡Qué decepcionante actuación de esos Pou Patrol! ¿Cómo atravesaremos el domo si es tan poderoso como nosotros? Debe haber otra manera. ¡Mighty Sky! Vuela sobre el domo y ve si encuentras una forma de entrar. ¡Este Mighty Cachorro va a girar! ¿Por qué los secuaces siempre hacemos los peores trabajos? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mighty Sky! ¡Oh, ella nos sacará! ¡Eso es increíble! ¿Hay algo que estos Mighty Pups no puedan hacer? Sí, ellos no pueden entrar. Sky, ¿ves alguna entrada? Aún no. Intentaré acercarme. ¿De dónde vino ese torbellino? ¡Copycat! ¡Debí saberlo! Recuerda, todo lo que puedas hacer, yo también lo puedo hacer. ¡Y mejor! ¡Buena atrapada! ¡Gracias, Ryder! ¿Qué pasó ahí arriba, Sky? ¡El copycat! ¡Él hizo el domo! ¡Oh! ¡Por eso tienen la misma energía que mis herramientas! ¡Miren! ¡Se está escapando! ¡No lo dejaremos! Chase, Zuma, Marshall, suban a sus vehículos y ¡acción, acción, acción! ¡Cachorros, el copycat está por encima del domo! ¡Es hora de pasar a modo aerodeslizador! ¡No lo veo en ningún lado! ¿A dónde fue? ¡Apuesto a que entró! ¡Debe haber una puerta oculta en alguna parte! ¿Encontró otra forma de entrar, Ryder? ¡Cerca del agua! Zuma, Marshall, ¡es hora de que se recarguen! Todavía estamos en vivo desde el interior del domo. ¡Bola de pelo! ¡Atención, ciudadanos de Bahía Aventura! Dentro de este domo energético de energía, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y nadie puede entrar o salir. Ni siquiera sus preciosos Mighty Pups. Estoy dentro del domo, Ryder, y tengo los ojos puestos en copycat. ¡No por mucho! ¡Quédate con él, Zuma! ¡Chase, Rubble! ¡Mantengan los ojos abiertos! Cuando lo persigamos, nos mostrará dónde está la entrada. ¡Estoy siguiendo su cola peluda! ¡Es hora de hacer mi gran escape! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la puerta! ¡Y esa es nuestra señal! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡No puedo agradecerles lo suficiente por habernos liberado de ese horrible copycat! De nada. Siempre que esté atrapada en un domo gigante, solo aúye por ayuda. Y gracias por el pastel, señor Porter. ¿Alguien dijo pastel? Lo siento. Acabo de darle el último a Hailey y su gato. Señor Neables, ¿no quieres pastel? Aquí tiene alcalde, Humbinger. Mighty Pups, listos para la superacción, jefe Ryder. Eso es genial, cachorros. ¿Por qué este rescate será fuera de este mundo? Alguien convirtió al faro en un cohete y se dirige al espacio. Y lo peor, el Capitán Turbo te está atrapado adentro. ¡Esto es horrible! Debemos detenerlo y bajar al Capitán Turbo con seguridad. Para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Sky! El faro sube rápidamente, así que usa tu torbellino de poder para voltearlo de lado y que deje de ir hacia arriba. ¡Este Mighty Cachorro va a girar! Y Mighty Rubble, usa tu superfuerza para fortalecer el rayo tractor de la nave. Tenemos que traer ese faro de vuelta al suelo. ¡Mighty Rubble, listo para trabajar! ¡Muy bien! ¡Mighty Pups, entra en acción! ¡Ahí está! Sky, evita que el faro suba más. Luego Rubble lo tomará con el rayo tractor de la nave. ¡Entendido, Ryder! ¡Sorbellino de poder! ¡Muy bien, Ryder! El faro ya no se dirige al espacio. ¡Es hora de bajarlo! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Son los Mighty Pups! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Mighty Pups! ¡Es hora de bajarlo! ¡No sé cuánto tiempo más pueda sujetarlo! ¡Esto no es el espacio! Zuma, Rocky, necesito que vengan con sus vehículos a la bahía. ¡Vamos en camino! ¡Cuenta con nosotros! ¿Cuál de estos botones hace que suba? ¿Harold? ¿Qué haces tú en mi cohete? En realidad es un faro, aunque ahora es más un submarino que una nave espacial. ¡Cuidado! ¡Arrecife al frente! El faro está tan profundo que no podemos ver dónde está. Rocky, Zuma, ¡es hora de recargar! ¡Wow! ¡Puedo ver todo hasta el fondo! ¡Oh, peces, peces, peces grandes, barco hundido. ¡Ahí está! ¡Encontra el faro, Ryder! ¡Va hacia allá! Zuma, detén ese faro. ¡Zuma a toda velocidad! ¡Muy gracioso, amigo! ¡Escuela de peces! ¡Aléjate de ese coral! ¡Oye, no me trates como un niño! Me dejan estar despierto hasta las nueve, ¿sabías? ¡Mira eso! ¡Nos estrellaremos contra esa babosa de mar! ¡Ryder, encontré el faro! ¡Pero se dirige a la babosa de mar! Debes detenerlo a tiempo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Y... ¡Sí! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Crees que puedas levantarlo? ¡No hay problema, Ryder! ¡Ahora yo me encargo! ¡Cómo nuevo! ¡Y súper limpio! ¡Es seguro salir ahora! ¡Ah! ¡El espacio y después el mar! ¡Ah! ¡Estoy agotado! ¡Y yo aún tengo superpoderes! ¡Así que puedo ser alcalde de... ¿Algo? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡También me alegro de verte, François! ¡Y mira! ¡Después de un chapuzón así, el faro está impecable! ¡Creo que no necesita la pintura! ¡Gracias por salvarme a mí y a mi hogar, Pou Patrol! ¡De nada! ¡Si su faro se convierte en un cohete, solo aúye por ayuda! ¡Luz! ¡Guau! ¡Apolo! ¡Estás en una situación muy pegajosa! ¡Te ayudaremos! ¡Escalera! ¡Ahora, Rocky! ¡Ve y desenreda a Apolo! ¡Sí! ¡Gracias, Rocky! Y justo a tiempo, mis oídos están sintiendo las vibraciones de... ¡Es el Rey Araña! ¡Rubble, rápido! ¡Usa tu excavadora para empujar rocas y bloquear este túnel! ¡Muy bien, amigo! ¡Le acabo de dar la pata a mi héroe! ¡Nunca más me lavaré la pata otra vez! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Sí! ¡Oh, oh! El Rey Araña es más fuerte de lo que pensábamos. Rocky y Rubble ayuden a Skye a sacar el resto de los conejos. ¡Seguro! Sacaré a esos tiernos conejitos de la Cueva de la Araña. ¡Eso haré! ¡Ese fue el último, Skye! ¡Es hora de volar! ¡Volar! Parece que llegó la hora. ¿Listos, cachorros? Enrollé toda la telaraña en pelotas y estoy preparado. ¡Guau! Funcionará muy bien. Chase, ¿listo? ¡Activando cañón de pelotas! ¡Cañón de agua! ¡Patas de superhéroe! Mi amigo Rubble y yo hicimos ese muro súper resistente. ¿Rey Araña? ¡Nunca lograrás pasar! Tal vez no te escuchó bien. Rocky y Rubble, denle a esa araña un poco de su propia medicina. ¡Lanzándote la araña! ¡Apolo, tu turno! ¡Disfruta la caída! ¡Él no se rinde! Necesitamos algo más pegajoso. Rubble, sé que le temes a las arañas y el Rey Araña es la más grande. Pero, ¿podrías acercarte a él para mover esa roca del Pozo de Hebrea? ¡Sólo es una araña! ¡Después de todo, soy... ¡Super Rubble! ¡No te asustes! ¡Sólo es una araña gigante! ¡Por aquí, Rey Araña! ¡Lo logramos, Rubble! ¡Ven por mí, Rey Araña! ¡Listo, cachorros! ¡Salgamos de aquí! ¡El Rey Araña no saldrá de ahí en mucho tiempo! ¡Excelente trabajo! ¡Todos son súper buenos, cachorros!